presentamos adu cesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar adu cesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar bienvenidos adu cesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles adu cesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la junta directiva de adu cesar y su presidente jorge luis rivero larios bienvenidos al programa adu cesar somos todos pues bien el pasado de junio se firmó el acta parcial de acuerdos entre el gobierno nacional y nuestra federación colombiana de educadores feco de en materia de nivelación salarial bonificación pedagógica proceso de ascenso y reubicación salarial información profesional de posgrado y pregrado sin lugar a dudas este acuerdo parcial es significativo para el magisterio colombiano y para la educación pública en materia de nivelación salarial feco de logra que el gobierno nacional se mueva en este proceso en el entendido que el anterior gobierno había cerrado toda posibilidad de continuar con el proceso de nivelación salarial se acuerda con este gobierno tres puntos hasta el dos mil veinticinco 0.4 por ciento dos mil veintitrés un uno por ciento dos mil veinticuatro uno punto seis dos mil veinticinco y de ahí en adelante se sigue con este proceso de negociación para nivelación salarial para el magisterio de colombia en lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica se aumenta la bonificación pedagógica a partir del año dos mil veinticuatro con cinco punto por ciento llegando al dos mil a al veinticuatro por ciento en el dos mil veinticinco al veintinueve por ciento y en el dos mil veintiséis pasando al treinta y cinco por ciento es de anotar que esta bonificación pedagógica actualmente está en el diecinueve por ciento es un gran logro aumentar progresivamente la bonificación pedagógica pero hay un logro significativo que va a beneficiar a ciento veintiséis mil educadores del decreto ley doce setenta y ocho en el entendido que el gobierno acordó con feco de hacer varias convocatorias para poder ascender y reubicarse en el escalafón nacional a los maestros del doce setenta y ocho ciento veintisiete mil educadores en el país hay que anotar que el gobierno anterior de duque congeló por cuatro años el escalafón de los educadores del doce setenta y ocho y hoy en este cuatrenio se logrará ascender o reubicar más de ciento veinticinco veintiséis mil educadores en el país creemos que es un gran logro para el magisterio regido por el decreto ley doce setenta y ocho porque hay muchos maestros que están en el grado uno a pero hoy tienen maestría licenciatura y con esto van a mejorar su calidad de vida en materia salarial pero también un logro significativo es el anuncio de veinticinco mil becas para los maestros para posgrados y obviamente pregrado veinticinco mil educadores se beneficiarán en el país de verdad que este acuerdo parcial sin lugar a duda es benéfico para el magisterio colombiano por otro lado nos preguntan sobre el día de la familia hay que decir que ya en el municipio de bairro par se viene implementando los maestros lo vienen solicitando porque salió la circular con mucho más tiempo en el departamento nos manifiesta que se puede tomar este día y hemos acordado que se tome en la semana institucional de junio preferiblemente el día martes veinte de junio eso hemos acordado con la secretaría de educación y obviamente los maestros deben concertar con los rectores para que este día de verdad se le dé a nuestros maestros a basados en la norma y por último decirles que ya se está actualizando la declaración de bienes y rentas vigencia dos mil veintidós en el sije hay que actualizar esta información hasta el 31 de julio del dos mil veintitrés vence dicho plazo estaremos pidiendo una circular donde haremos todas las orientaciones precisas para que los maestros puedan actualizar la declaración de bienes y renta vigencia dos mil veintidós en el sije que tengan un buen resto del día muchas gracias en abu cesar somos todos este es el tema del momento en abu cesar somos todos tenemos a la secretaria de asuntos de género equidad e igualdad de adu cesar con quien dialogamos en la mañana de hoy es la profesora milet cadenadita profesora muy buenos días muy buenos días santiago marmolejo muy buenos días a todos los maestros del departamento del cesar aquellos que nos escuchan por este importante programa adu cesar somos todos se cumplieron las elecciones el pasado 26 de mayo cuál es el mensaje para la gente que asistió a esta justa electoral bueno compañero santiago felicitar indudablemente a todos los maestros del departamento del cesar aquellos que se levantaron temprano a colocar ese voto de confianza en las urnas apoyar a los candidatos hoy felicitamos el comportamiento de esta fiesta democrática que hoy tenemos a unos maestros y a unos trabajadores elegidos para el fortalecimiento de nuestra federación y para el fortalecimiento de la central unidad de trabajadores la red de salud va a organizar la semana internacional por la salud de la mujer cuál es el tema a tratar y cuándo es esa fecha bueno estamos en el marco de la semana internacional de la salud de la mujer desde nuestra federación se vienen realizando tareas acciones para que estos días que se van a implementar a través de los puestos de salud a donde se atienden a los maestros pues se vea el trabajo lo que buscamos con esto a través de nuestra federación es que se integre gobierno fidu previsora fecode y todas estas entidades que se pueden sumar para buscarle una salida a esta problemática que hoy aqueja a las mujeres la salud la salud mental se puede decir el acoso laboral se puede decir trastornos que hoy las mujeres y maestros tenemos porque no estamos bien en el lugar donde donde trabajamos porque hay muchas faltas y hay de infraestructura hay falta de adecuación de nuestras de de los espacios donde sufrimos mucho porque hoy tenemos una educación abandonada por el estado y que esto va causando problemas psicológicos sociales en el entorno donde estamos y esto va afectando y deteriorando la salud el pasado 2 de junio se cumplió el día del campesino cuál es el mensaje para esa docente campesina de asociente que viene que trabaja y labor en el campo bueno santiago marmoleño y todos los que nos escuchan importante porque la labor que hoy cumplen las maestras en zona rural es es la labor impecable porque estas maestras estos maestros que hoy están en estas zonas rurales saben de la el abandono total del estado de las instituciones públicas en cada punto donde se encuentren hoy le pedimos desde acá a los gobiernos nacional departamental y municipal que miremos a las maestras a las instituciones de zona rural porque no tienen acceso a la virtualidad no tienen acceso a ninguna clase de aparatos tecnológicos que le ayuden a desarrollar la tarea estos niños que hoy están allá en zona rural están hacen sus tareas pues como el ambiente se los permite porque no tienen acceso a la virtualidad y es el llamado para que el gobierno nacional departamental y municipal pues asista a estas instituciones y apoya estas mujeres maestras que hoy se dan la lucha por llevar la educación y avanzar con estos niños que hoy están en estos sitios aducesar vela por la defensa de los docentes este es el programa aducesar somos todos el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar la actualidad gremial la presenta un ejecutivo de fecode bueno un saludo vital fraternal y pedico a todo el magisterio y a la comunidad educativa de ese bello y extenso departamento del cesar a milet cadena lideresa de la región y adicionalmente secretaria de asuntos de género de aducesar al resto del equipo de renovación magisterial y al equipo de comunicaciones de el de la asociación dirigido y coordinado por nuestro periodista santiago marmolejo bueno en primer lugar resaltaría el mutuo reconocimiento por la participación en el proceso electoral del pasado 26 de mayo a las diferentes instancias de las organizaciones cut y fecode a sus filiales y a sus directivas el buen suceso y los resultados muy favorables para los candidatos y candidatas de renovación magisterial pero independientemente de quienes hayan sido los elegidos y elegidas señalar el fortalecimiento a través de la vía democrática y de la elección de sus direcciones de las organizaciones sociales tan importantes como fecode y cut próximamente entregaremos los datos más detalladamente bueno en segundo lugar se ha cerrado el proceso de negociación en su primera etapa de 20 días fecode gobierno lo consideramos muy satisfactorio por varias razones la primera de ellas tiene que ver fundamentalmente con un hecho y es la decisión política de este gobierno que en el presente cuatrenio se complete la bonificación pedagógica hasta llegar hoy está en 19 a 35 por ciento igualmente la decisión política de reactivar el proceso de liberación salarial que ha sido suspendido el último año por el gobierno anterior y pasar en este cuatrenio de 17 al 20 por ciento lo que implicará que en la negociación del 2025 con estudios actualizados en comité ejecutivo tendrá que orientar una una propuesta que nos lleve hasta la parte final del proceso de actualización la nivelación salarial que nos deje por lo menos en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores del estado que tienen los mismos títulos en la misma experiencia en tercer lugar y resaltar algo que ha sido una algo un aspecto muy importante en la política educativa por parte de de nosotros de renovación y de las organizaciones y es el el apoyo financiero a 25 mil programas de pregrado y posgrado lo que se pone en la dirección de lo que hemos defendido que es precisamente que la 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 formación es un derecho financiado por el estado y no un estímulo entonces allí y se pone también bueno la asamblea general federal de fecó de realizada en segunda versión para tratar el tema de la propuesta de estatuto docente por parte de fecó de pues ratifica en su contenido varios asuntos que fueron aprobados por consenso uno el fortalecimiento y defensa del carácter profesional de la docencia dos la ratificación de la defensa de la estabilidad laboral y su trascendencia para la edificación de la profesión y para ejercer los derechos civiles lo que implica una evaluación de desempeño no punitiva que no tiene efectos como se precisó en su redacción no tiene efectos para el tema del ascenso como tampoco a la movilidad de ascenso como tampoco en la estabilidad el otro punto para otros clave es la restitución de los tres criterios para ascender como únicos perdón producción académica o pedagógica experiencia o títulos y final y por supuesto incluyendo la colectiva y la individual lo anterior hace posible que la asimilación de los nuevos colegas al nuevo estatuto perdón de los colegas actuales al nuevo estatuto pues pueda proceder sin ninguna dificultad y así se pueda desbloquear y se puedan desbordar los actuales limitantes en los ascensos tanto en el caso de los compañeros del 1278 como de la categoría 14 valiéndoles puede ser los 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 tiempos la experiencia de la producción académica que no ha sido hasta el momento reconocida el otro punto clave es el tema de la formación docente reiteramos que es una no es un no es un estímulo es un derecho que se materializa con la financiación estatal de la de la misma y el otro eje muy importante son todos los aspectos sobre la dignificación de la labor pedagógica parámetros situaciones administrativas como las vacaciones el criterio de asignación académica que habrá que hacer una revisión más a fondo para fortalecer su tentación pedagógica dentro de los principales desacuerdos pues hay que plantearse en la estructura del escalafón que se presentó en cali pues fue aprobada nosotros no estuvimos de acuerdo perdimos esta votación pero creemos que hay una coincidencia en todo caso en todas las posiciones y es lograr que la estructura de escalafón que finalmente quede pues va a tener el criterio fundamental de que hayan suficientes grados para ascender mientras los maestros y maestras estemos en el en la labor docente en el ejercicio que no pase lo que le pasó a los colegas del 22 77 que a los 20 años subieron llegaron a categoría 14 y llevan 20 años congelados creemos que estos son puntos claves hubo una confusión sobre el tema de la de los provisionales para nosotros este punto queda plasmado en el en el proyecto con una novedad transitoria que tenga todos los bueno el otro tema muy sensible era el tema de la discusión sobre los colegas provisionales creo que hay una confusión sobre el particular porque algunos promovieron la idea de que incluir esto en el proyecto de estatuto va a darle salida a la situación de los actuales 69 mil 101 provisionales cosa que no corresponde lo que corresponde es que en el proyecto de estatuto estará incluido una una un artículo para que esa novedad administrativa o situación administrativa laboral sea transitoria pero mientras que exista o estén los maestros y maestras que todos aspiramos estén en propiedad tengan todas las garantías de laborales propias del trabajo digno los 69 mil 101 maestros que están en plantas provisionales temporales actualmente ya lo hemos dicho tiene que ser sobre la base de una negocio de la negociación actual empezando por la circular que insistimos debe salir la otra semana debe acordarse en la semana en la cual no se disminuyan plantas de personal ni provisional ni propiedad con respecto a las que van en el 2022 para poder tener la posibilidad de discutir los aspectos de modificaciones de parámetros etcétera entonces finalmente compañeros y compañeras invitar a todos y todos a estar muy pendientes de este proceso vendrá entonces el nuevo comité ejecutivo organizará la discusión los eventos nacionales y regionales propios y con sectores diferentes a la federación a mirar alta el nivel de coherencia que tiene está 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 esto que sea todo este proceso que se aprobó y por supuesto hará los ajustes necesarios y los acuerdos generadores que si tendrán que ir a otra la otra vez a una instancia propia de la jerarquía de la organización de la dirección de la federación pues tendrá que hacerse finalmente invitarle a todos y todas el próximo 7 de junio a las calles por las reformas sociales y contra los intentos de golpe de estado intensificar la movilización social pacífica y enorme abrazos a todos y todas bueno ya en materia de política de formación lo que resta por supuesto es seguir acercándonos a la meta del 15% en este cuatrenio para formación posgradual para apoyo también financiero a los equipos a los grupos a las redes que innovan e investigan y evidentemente seguir en la batalla por elevar a categoría de ley el sistema de formación docente creemos que esto es para que se convierta realmente en una política que ha sido nuestra insistencia en la política de formación el otro aspecto es que el martes se inicia la segunda la segunda fase de otros 20 días de negociación y para el efecto para nosotros es muy importante insistir en que se debe iniciar con el tema de plantas de personal especialmente con la circular que hemos planteado desde acá que establezca que por parte del ministerio que no se disminuyan las plantas de personal ni de provisionales ni maestros en propiedad ni trabajadores administrativos con respecto a las que había en el 2022 para nosotros esto es clave porque con base en eso en esa garantía se puede seguir discutiendo los temas de modificación de parámetros etcétera se así mientras hay negociación cesa el acoso sobre los colegios sobre los compañeros y compañeras y se puede realmente darle una salida y no que sea la solución se llegue pero que sea extemporánea ya cuando se hayan desvinculado provisionales o se han trasladado arbitrariamente un punto extremo a otro de un departamento de los maestros en propiedad con la oculta o tal vez más manifiesta intención de que los compañeros prefieran renunciar ahora bien allí en esta segunda etapa se deben concretar ya los temas que tienen que ver fundamentalmente con la convocatoria al proceso de ascensos que está pendiente tanto en los instrumentos que van a utilizar como en las diferentes cohortes y todo el resto pues del pliego de peticiones que ya es de conocimiento público estar muy pendientes también simultáneamente de todo el proceso de licitación para las entidades médicas que aspiran a prestar la atención médica a los maestros y maestras de colombia bueno finalmente la otra parte que vale la pena resaltar de todo este proceso tiene que ver con el tema de la asamblea general federal que se desarrolló la segunda extraordinaria para el tema del estatuto docente es decir del planteamiento en la propuesta por parte de fecoe sobre el estatuto docente aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la cut el pasado 26 de mayo se cumplió el proceso eleccionario de los comités ejecutivos nacional y de las subdirectivas de la cut en todo el país asimismo del comité ejecutivo de la fecode y de algunos sindicatos seccionales de fecode el proceso eleccionario pues fue realizado aproximadamente participaron unas 300 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país que obviamente con este ejercicio de la democracia sindical legitiman los órganos de dirección tanto de la cut como de fecode para nosotros pues damos un parte positivo del del proceso ya muchas subdirectivas en muchos departamentos se ha cumplido todo el proceso eleccionario ya han hecho el escrutinio regional y han enviado el escrutinio nacional a bogotá al tribunal nacional electoral ya hay muchas subdirectivas ya está el proceso de saber quiénes fueron quiénes fueron elegidos y empiezan los procesos de la de para montar los diferentes designar los diferentes cargos en los cuales se distribuye los miembros del comité ejecutivo en estas seccionales son entre 11 y 15 la mayoría son de 15 y en el comité ejecutivo somos de 21 y en el comité ejecutivo de fecode son 15 esperamos que a más tardar la próxima semana el martes o miércoles estaremos definitivamente dando los resultados tanto de la cum nacional como de fecode y por tal motivo aspiramos a que esos nuevos órganos de dirección determinen el qué hacer de la central y de fecode de aquí en adelante de otra parte esta semana fue muy crítica para el tema de las reformas sociales del cambio la reforma de la salud que debería ser discutida en la plenaria ya de la cámara de representantes desafortunadamente la mayoría de esas bancadas no se hicieron presentes en el en el en el recinto de las sesiones de la cámara y por tal motivo no se pudo desarrollar el segundo debate de la reforma a la salud ni el partido de la u ni el partido liberal ni el partido conservador ni mucho menos los partidos de la extrema derecha como cambio radical y el centro democrático se hicieron presentes y por tal motivo no pudo desarrollarse esta eventualidad le están haciendo paro parlamentario a las reformas sociales del cambio en la comisión séptima de la cámara tampoco se hicieron presentes los partidos del establecimiento neoliberal la u liberal y conservador y la extrema derecha cambio radical y centro democrático y lo mismo y por tal motivo las sesiones no pudieron desarrollar y adelantarla el primer debate de la reforma laboral y lo mismo sucedió en la comisión séptima del senado donde debería discutirse y empezar a aprobarse el articulado de la reforma pensional repetimos hay paro parlamentario pero esta semana adicionalmente hubo toda una conspiración del establecimiento neoliberal contra el gobierno de gustavo petro en esta oportunidad desde la institucionalidad de la fiscalía y de la procuraduría el fiscal barbosa se dedicó única y exclusivamente a denigrar de una situación particular que sucedió en palacio entre la entre la secretaria del gabinete y el y el y el embajador de venezuela que terminó exactamente en algo que el gobierno se tardó digamos un poco en realizar pero que al final realizó y fue separarlo de sus cargos en eso obviamente para nada está comprometida la institucionalidad del palacio de nariño y menos del presidente de la república y serán ellos exactamente los que tengan que resolver los asuntos pero aprovecharon ese malagrado mal logrado situación entre la trabajadora doméstica de la casa de laura zarabia para hacer un escándalo que te que perseguía conspirar contra el gobierno hacer un grado de ingobernabilidad tal que permitiera o un golpe de estado blando o un golpe de estado duro es decir aquí se han configurado todas las expresiones y las modalidades de la institucionalidad del del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha para atentar contra el gobierno de gustavo petro entonces hay un paro parlamentario para las reformas sociales y hay una conspiración desde la fiscalía y desde la procuraduría contra el gobierno de gustavo petro frente a eso la central unitaria de trabajadores el comando nacional unitario con las otras dos centrales y las dos confederaciones de pensionados ctc y cgt y cdp y cpc pero adicionalmente con la coordinadora nacional por el cambio creemos que la forma de ir a defender este gobierno contra el golpe de estado pero adicionalmente a que el congreso apruebe las reformas sociales es mediante la movilización social y por tal motivo invitamos a los a todos los maestros y las maestras del cesar de adu cesar y de los demás sindicatos del cesar a que salgan a la calle el próximo 7 de junio adu cesar vela por la defensa de los docentes en adu cesar somos todos tenemos nuestro invitado especial tengan un bendecido día amable audiencia de este programa adu cesar somos todos en especial envío un fraternal saludo a los maestros y maestras del cesar y municipio de vallupar hoy me quiero referirme al proceso electoral realizado el 26 de mayo cuyo propósito fue la renovación de cuadros directivos tanto a nivel de fecodes como de la acud tanto a nivel nacional como departamental el cual en nombre de renovación magisterial damos un gran parte de victoria de manera satisfactoria el cual se demostró que de manera comprometida articulada articulada organizada con entereza y responsabilidad y compromiso continuamos avanzando y creciendo esto gracias a ese equipo de compañeros y compañeras que a lo largo y ancho de nuestro departamento y municipio de vallupar contribuyeron a que estos resultados de renovación magisterial se dieran de manera exitosa mis agradecimientos a todo el equipo de trabajo de cada municipio a esos compañeros que estuvieron allí presentes en toda la jornada electoral de manera incondicional y decirles que gracias a todo ese trabajo hoy estamos allí presente continuamos avanzando de manera exitosa el trabajo continúa compañeros vamos para adelante se dirige a ustedes su compañera y amiga blanca moreno marín muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes gracias 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 gracias